García Lorca Durante toda la adolescencia Él era una persona verdaderamente deslumbrada, eléctrica, era una centena, lleno de gracia Entendimos que el arte de García Lorca respondía a algo totalmente diferente Que expresaba lo universal dentro de lo particular Y pudimos identificarnos especialmente con esa música de la poesía de García Lorca Que es la música trágica de un pueblo grande como es el pueblo español Mi encuentro con la obra de Federico García Lorca Fue al mismo tiempo una revelación y un deslumbramiento El encuentro con el mundo de lo popular andaluz A través de la sensibilidad extraordinaria de un gran poeta Como lo era Federico García Lorca Ahí está el público Que pase ¡Gracias! 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 Voy a por Lorca 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 Voy a por Lorca